Y al infierno te vas a ir Como amante esa mujer ha defraudado Tiene a todos los temores de su lado Es traidora y su arma es la mentira Es tan fuerte su veneno que la estima Al infierno esa mujer tendrá que ir Y el ser mal hace que la castigará Que se vaya de la tierra solo quiero Y no espero no encontrarla ni en el cielo Tiene garras y su odio es tan grande Juega sucio y te quita hasta la sangre Al infierno esa mujer tendrá que ir Por ser mala sé que la castigará Es traidora y su arma es la mentira Es tan fuerte su veneno que la estima Al infierno esa mujer tendrá que ir Por ser mala sé que la castigará Al infierno que la manden por mentir Que con fuego se le quita su maldad